Si tuviera un lugar para expresar mi necesidad Y a alguien escuchando lo que tengo aquí ¿Qué sucedía si tuviera el respeto de quienes no me estaban en cuenta? Si solo hubiera un amor, yo soy cabrón ¿Qué es eso lo que me falta? Seguro así sería feliz Día suficiente, tiempo de cada vez Día suficiente, tiempo de otra vez Si solo tuviera eso de quienes parecen disfrutar Si el mismo pinta a mí, parece que es por ahí Si tuviera un lugar para expresar mi necesidad Si solo hubiera un lugar para expresar mi necesidad ¿Qué es eso lo que me falta? Si solo hubiera un lugar para expresar mi necesidad Día suficiente, tiempo de cada vez Día suficiente, tiempo de cada vez Día suficiente, tiempo de cada vez Si solo hubiera un lugar para expresar mi necesidad Si solo hubiera un lugar para expresar mi necesidad Si solo hubiera un lugar para expresar mi necesidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!